Cocinamos a fuego lento, carrillada con ciruelas y chalota. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Esta receta no tiene ninguna complicación, ya que lo único que tenemos que hacer es ponerlo todo en nuestra olla. Lo primero que tenemos que hacer es salpimentar nuestras carrilladas. Le ponemos pimienta negra molida, si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor, y sal. Si queréis dorarla podéis dorarla, pero ya os digo que no hace falta. Las ponemos dentro de nuestra olla de cocción lenta. Ya le vamos añadiendo los demás ingredientes. Mira la chalota, la hemos pelado, la hemos lavado y la hemos dejado entera. Los ajos igual, los hemos pelado y los hemos dejado enteros. La zanahoria, la hemos pelado, la hemos lavado y la hemos cortado en rodajita. Añadimos la hoja de laurel, añadimos el tomillo. Le ponemos una pastilla de caldo, de pollo o de verdura. Le ponemos la pulpa del pimiento choricero. Esto le da muchísimo sabor. El tomate concentrado. Le ponemos una buena cucharada de tomate concentrado. Le ponemos la miel. Si tenéis miel de romero, le añadís miel de romero, que le da más sabor. Pero si no la encontráis o no tenéis, le ponéis miel normal, que no pasa nada. Le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Las ciruelas, por supuesto sin hueso, que no queremos que haya ningún problema. Y un buen vaso de vino tinto. Una vez que tengamos todos los ingredientes, lo único que queda es mezclarlo muy, pero que muy bien. Como estáis viendo, una receta que, como ya os he dicho antes, es súper fácil de preparar. Pues nada, ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura baja y 7 horas después, este es el resultado. Una vez que ya haya pasado el tiempo, lo único que queda es emplatar y pensar con qué lo vais a acompañar. Podéis acompañarlo con unas patatas fritas, con unas patatas al horno, unas simples patatitas pequeñitas cocidas, arroz, couscous. Ya os lo dejo a vuestra imaginación. Pero os digo que lo que le pongáis, esto está buenísimo. Estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer esta carrillada con ciruela y chalota. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto. Si quieres ver todos mis postres de Navidad, aquí te dejo mi canal. Postres fáciles y rápidos. Te van a sorprender. Pinche en la foto y te llevará directamente al canal. Ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas. ¡Chau! TARGETAS